Cosas ya están decididas por el destino Por tan buenas o malas que sean Yo sigo en mi camino Por la sombra me navego porque prefiero no quemarme Aquí estoy para quedarme Tatuajes en su piel para contarle Pasajes de la vida ya sabrán En el brazo recordándome al padre En la pierna la muerte me acompaña A Dios yo me encomiendo con el diablo yo me arreglo La santa me protege mi cueste siempre al pendiente Cuando se oye un trueno los contras tiemblan de miedo Casquíos rebotando la lacra se caen al suelo Soldados de mi barrio como me clasificaron Mi clica me respalda los postazos aguantamos El respaldo mantengo y conservaré Pura herencia de patrones La vereta en los pantalones flojo Sencillado es bueno tener precaución Siempre equipado yo nunca ando solo Extendido 30 obtiene el cargador No soy mala persona solo soy en ocasiones Soy bueno cuando quiero no me agradan las traiciones Pa' los que me conocen ya saben cual es el porte Si se trata de viejas bien puesto el uniforme Las mañas empezaron muy temprano de chaval No se borran los regaños son los que nos maduraron Radinco en la angelina gracias a Dios tengo vida Nunca me olvido de paros ni los que dieron la mano Hermanos sinceros siempre listos pa' los pedos Es carna chino compagueto por ustedes pongo el pecho Elegí vivir mi vida a mi manera y no de otros propios Si lo aprendiendo encontré mis propios modos ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video